Paso a la primera entrevista del día con Leonardo Berresueta, asambleísta del Movimiento Revolución Ciudadana, para hablar precisamente sobre el juicio político a la ministra Mónica Palencia. ¿Qué tal, Leonardo? Bienvenido a Unnoticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en su canal. Así es. Asambleísta, bueno, para entrar ya en materia, el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, se retoma con base al procesamiento legislativo la próxima semana y se iniciarán las audiencias presenciales. ¿Qué se espera durante la presentación de las pruebas de cargo y descargo y qué viene para los próximos días? Lo escuchamos. Bueno, estamos ya en la etapa de sustanciación ante la Comisión de Fiscalización. Esta semana tendremos, la semana que viene, el día lunes, a partir de las 8 de la mañana, la Comisión de Fiscalización comenzará a receptar los testimonios, la prueba testimonial presentada tanto por los interpelantes cuanto por la interpelada. Son varios temas que se tienen que evacuar. No olvidemos que la Comisión de Fiscalización tiene un plazo de 10 días para poder evacuar la prueba, plazo que está corriendo desde el día de hoy específicamente, y se tiene 10 días para aquello. La próxima semana tendremos el día lunes la primera audiencia, luego se salta el día jueves porque martes y miércoles hay actividades en la Asamblea Nacional de sesiones de pleno y comisiones adicionales, y el día jueves se retoman las audiencias para la recepción, asimismo, de los testimonios que faltarían, y el día viernes estaríamos con la audiencia de alegatos, tanto de los interpelantes cuanto de la interpelada. Por lo tanto, está todo listo, las pruebas están presentadas, tanto de cargo y de descargo, y esperamos que estas audiencias se lleven con la altura del caso y de la mejor manera posible ante la Comisión de Fiscalización. Bien, asambleísta, ¿usted considera que se han presentado las pruebas suficientes? ¿Cómo aprecia la actual política y los planes integrales de seguridad del actual gobierno? Mire, partamos de que este es un juicio político, no es un juicio jurisdiccional, no se rige bajo la normativa del Código Orgánico General de Procesos, sino tiene su norma específica de procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En ese sentido, han sido presentadas las pruebas dentro de los plazos adecuados. Nosotros hemos planteado en nuestro juicio político, en la demanda de juicio político, varias causales, dos fundamentales. La primera, el tema de la irrupción violenta a la Embajada Mexicana que hizo la Policía Nacional, policía que está a cargo del Ministerio del Interior. La ministra del Interior es la regente del ministerio y la que, en definitiva, dispone y ordena que la Policía Nacional haya cometido semejante atentado contra el derecho internacional público y violentando también la normativa interna. La ministra seguramente alegará de que ella se excusó de conocer este tema, pero lo que debió haber hecho en su momento es haber presentado la renuncia para no tener ninguna responsabilidad ni administrativa ni política. En ese entonces, no lo hizo, simplemente delegó al viceministro y lamentablemente, pues, eso no le exime de responsabilidad. Puede que no tenga la culpa, pero responsabilidad política y responsabilidad legal la tiene. Y el segundo tema es el tema de la ausencia de un plan de seguridad, el plan Fénix como tal, que no vemos un resultado efectivo en cuanto al combate a la inseguridad. Seguimos teniendo muertes violentas, seguimos teniendo una situación compleja en el país. No hay una planificación adecuada y evidentemente eso pasa por lo que estamos viviendo en este momento en las ciudades de Manta, de Durán, Guayaquil, la misma provincia de la SUA y mi provincia, en el cantón Ponsa Enríquez. Tenemos todas las semanas asesinatos, ejecuciones forzadas, violencia que no termina de parar y las cifras nos dan la razón. En cuanto al tema de extorsiones, por ejemplo, en lo que va del año 2015, el año 2024, son 15.000 las denuncias que ha recibido la Fiscalía General del Estado por temas de extorsiones, a diferencia de las 8.000 que recibió el año pasado. Es decir, es exponencialmente mayor, no solamente el tema de los homicidios y muertes violentas, sino también el tema de extorsiones. A eso súmele que no se ha podido recapturar a delincuentes peligrosos como Fito, por ejemplo, que estamos a la espera de tener respuestas. Creo que hay más causales más que suficientes para poder interpelar a la ministra del Interior por este incumplimiento de funciones en cuanto a materia de política pública en seguridad ciudadana. Asambleísta Berresueta, en una entrevista reciente, la ministra Palencia afirmó que no le teme al juicio político ni a los interpelantes, y menos aún tras la forma ilegal en que ustedes archivaron otros procesos violentando normas para llegar hasta ellas. ¿Cuál es su lectura sobre esta declaración? Yo respeto mucho el criterio de las personas, respeto mucho el criterio de la ministra, no lo comparto. Creo que la Comisión de Fiscalización actuó en el marco del estricto cumplimiento a la ley orgánica de la función legislativa, a pesar de que nosotros en el Pleno de la Asamblea rechazamos la sentencia de bolsillo que se obtuvo con una acción de protección. Sin embargo, de aquello, la Comisión de Fiscalización incluso dio trámite a los tres procesos de juicio político que estaban pendientes. Será ya la Comisión de Fiscalización la que tenga que determinar los temas, pero a mi criterio, la Comisión actuó de acuerdo a lo que determina la ley orgánica de la función legislativa. Si la ministra no le tiene temor al juicio político, pues no va a haber ningún problema. La próxima semana ella presentará las pruebas de descargo y seguramente en el Pleno será salvada si es que no le tiene miedo al juicio político. Pero lo que llama profundamente la atención es que la ministra del Interior se apresente al juicio político ante una Asamblea Nacional a la que, a decir de ella misma en varias entrevistas, le ha perdido el respeto. Así que vamos a establecer precisamente que ese respeto que se merecen las instituciones del Estado, en este caso la primera función del Estado como la Asamblea Nacional, no sea solamente respetado, sino que sea obligación de los funcionarios el cumplir sus responsabilidades y en este caso someterse al proceso de fiscalización. Asamblea, también dentro de la entrevista que brindó la ministra en cuanto a los niveles de violencia en el país, indicó que esto debe medirse en un contexto general y no por cifras aisladas. Y señaló que sí existe una gran mejoría en comparación al anterior gobierno y que la inseguridad no se puede eliminar de un día para otro. Además, recordó que el actual gobierno recibió al país sin ningún tipo de contención y con un hueco fiscal de 4.600 millones de dólares. Mire, la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior hasta mediados de este año era apenas del 25%. ¿Cómo podemos tener resultados en seguridad si tan solo tenemos una ejecución del 25% a mediados de año? ¿Qué pasa con el resto del año? Es muy complejo. En el Ministerio de Defensa, la ejecución presupuestaria de lo que va a medio año, le estoy dando datos a medio año, de seis meses, no llegaba al 2%. Es decir, es muy complejo poder justificar lo injustificable cuando ni siquiera se ha ejecutado el dinero suficiente para aplicación de política pública. Primero. En segundo término, me parece que el manejo de la seguridad por parte del Estado y por parte del gobierno específicamente se reduce a cifras. Acordémonos las declaraciones de la ministra en cuanto al tema de ahorro de muertes violentas. Las muertes violentas no estamos hablando de cifras, no son fríos números, son personas, son hijos, esposos, mujeres, madres de familia, niños que han sido asesinados en manos de la violencia y lamentablemente el gobierno ecuatoriano no ha tenido la capacidad de poder frenar aquello. Y la responsabilidad de la política pública en materia de seguridad ciudadana la tiene el Ministerio del Interior al frente, su titular, en este caso la ministra Mónica Palencia. Este tema pasa por una suerte de planificación adecuada en cuanto al manejo de la seguridad. Cuando asumieron el poder en noviembre del año pasado y en campaña electoral nos dijeron con claridad que tenían la solución y la receta y la fórmula para solucionar los temas del país. Un plan Fénix. Un plan Fénix que no es otra cosa que un manejo simplemente de marketing político que algún consultor político de la campaña del presidente Novoa se le ocurrió, pongámosle un nombre que venda y ese nombre simplemente fue promocionado pero en el fondo es como una situación sin contenido, no tiene ningún contenido, no tiene ningún resultado y de ahí el hecho de que se quieran manejar a las muertes violentas simplemente como cifras, a las personas como cifras, como ahorro de muertes violentas cuando en realidad lo que está pasando en el país es que si tenemos una situación de comparación de semana en semana es irrelevante. Yo coincido con la ministra, hay que mirar las cifras de manera integral, 15.000 extorsiones de lo que va del año, extorsiones, vacunas a las personas en todo el país que son ya a mitad de año el doble de lo que fue el año pasado, creo, creo que deberíamos desde el gobierno nacional deberían hacer una reflexión profunda de la incapacidad manifiesta que ha existido para el manejo de la seguridad. Asambleísta, asimismo la ministra Palencia indicó que tanto la policía como las fuerzas armadas están agotadas debido a su permanente trabajo y a su incursión en zonas donde nunca habían estado. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando declararon las seis provincias en seguridad, declararon la emergencia en materia de seguridad, una de ellas fue la provincia de la Zoya y el cantón Ponce Enríquez. Cuando declararon la seguridad, la emergencia en materia de seguridad en el cantón Ponce Enríquez, ¿sabe usted cuántos policías enviaron a Ponce Enríquez para que puedan controlar el tema de la seguridad? 81 personas. Cuando a Manaví se enviaron más de 2 mil, a Guayaquil más de 3 mil y al cantón Ponce Enríquez en donde estamos teniendo una situación muy grave que el narcotráfico se ha tomado el tema de la minería ilegal. Ya no es minería ilegal, ahora es narcominería y que en ese cantón tan importante del país y de mi provincia están existiendo matanzas a diario. Solo envían 81 policías. Pues qué ocupada que está la policía en otros sitios. Hoy vemos cómo el gobierno nacional pone prioridades al manejo de la seguridad y el tema de los riesgos y de la gestión de riesgos. Miren lo que pasa, perdónenme que me salga un poquito del tema, pero es para ejemplificar. Miren lo que pasa en Quito, regresa el presidente de la república de un viaje del extranjero, un viaje que no le da ningún rédito al país, que más que ir a dar un discurso en la ONU, que no tiene ningún rédito. Ha pasado el 20% de su gestión, el presidente de la república ha pasado fuera del país. El 20%. Viajes que no nos han dado ningún resultado. Pero regresa de este viaje y dice que regresa porque le preocupa la ciudad de Quito. ¿Y qué pasa con Vilcabamba, que se está incendiando? ¿Qué pasa con Cotopaxi? ¿Qué pasa con mi provincia, la provincia de la Suey, en este momento, en el cantón Chordelec, tenemos un incendio de proporciones, aquí en la parroquia San Joaquín, en el cantón Cuenca, que colinda con las afluentes de agua que llegan hacia los ríos que alimentan las hidroeléctricas? Estamos teniendo incendios. Esas son las prioridades que le da el gobierno, marqueteramente, políticamente, electoreramente. Y eso es lo que pasa también en la seguridad. En donde tenemos matanzas en Manta, entonces mandemos el bloque de seguridad a Manta. Mientras tanto, los carros incendiados bajan por las calles de Manta, se estrellan en las casas de los humildes ciudadanos y siguen las matanzas. Tenemos problemas en Durán, entonces lleguemos con todo tipo de parafernaria, de maquinaria, de defensa bélica, pasando por el puente de la Unidad Nacional para hacer show. Siguen las matanzas en Durán. Por lo tanto, estamos teniendo un enfoque equivocado de lo que es el manejo de la seguridad y lamentablemente, lamentablemente, siguen las muertes, siguen las extorsiones y la Policía Nacional que hace su trabajo profesionalmente, muchos de ellos, hay algunos que no, pero la mayoría hace su trabajo profesional, lamentablemente, no cuenta con los recursos ni logísticos, ni operativos, ni un plan integral que le permita combatir a la inseguridad en este país. Asambleísta, aparte de los incendios y la inseguridad, también está el tema de los apagones y el mantenimiento del parque termoeléctrico. Usted señaló que se debe a un cúmulo de incapacidades y que esto se debe a la falta de gestión de los anteriores gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que no se ha hecho a su criterio y cuál sería la solución? 56 millones de dólares era el presupuesto del Ministerio de Energía para mantenimiento e inversión, inversión en materia energética. A mediados de este año, las cifras decían que tan solo habían gastado 122 mil dólares, menos del 2%, menos del 2%. Entonces, si tengo la plata para invertir en evitar apagones, tengo 56 millones de dólares en mi bolsillo para poder gastar y evitar apagones. Lo tenía en enero para el presupuesto este año. Llego a junio y no he gastado ni 150 mil dólares, 120 mil, 122 mil para ser exactos. Eso no es incapacidad. Eso no es falta de planificación. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que hacer un serio acto de construcción política. Tiene que revisarse a los adentros. Pasa en educación, pasa en salud, pasa en el tema energético, lo acabamos de analizar en el tema de seguridad. La ejecución presupuestaria es la que mide la capacidad de un gobierno para ver si está haciendo o no las cosas. Las cifras lo dicen, no lo digo yo. Por lo tanto, aquí hay una incapacidad manifiesta del gobierno al manejo de la cosa pública y, por supuesto, sumado a la incapacidad, una evidente improvisación de un presidente que cancela una agenda internacional para venir al país a decir que va a dar la cara y ni siquiera se atreve a dar una rueda de prensa. Por favor. Entonces, estamos frente a una situación de una manifiesta incapacidad, improvisación y que es evidente que no les duele el país. Y por eso, y otras cosas más, es que el Ecuador está sumido en el caos y ahí sí coincido con el presidente de la república, en el caos en el que nos ha metido la irresponsabilidad del gobierno. Bien, 8 de la mañana y 19 minutos. Queremos agradecerle que haya estado aquí con nosotros Asambleísta en Unoticias. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Gracias. Le agradezco mucho por la entrevista. Un fuerte abrazo.